Bueno, número uno, hay una cosa llamada primavera que en Argentina no conocen. No, es fabuloso el evento, me encantó. Estoy maravillado, ahora sí que aquí en Argentina, en Buenos Aires, la calidez del evento, la dinámica que se hizo entre los speakers, cómo nos trataron es fabulosa. Y creo que eso se transmite a la gente. Es un público serio, los mexicanos somos otro rollo, ustedes lo conocen, pero serio en el sentido de que no se ríen tanto como nosotros, pero me encantó. La gente se veía clavada en las pláticas, interesada. Las pláticas fueron fenomenales. Yo estoy en muchos eventos y lograr el mix me encantó. Pero se nota la pasión de los que trabajan aquí, el empeño, tú lo conoces, que le ponen Martín, Don José María, Mónica, tú misma, todos, se nota el corazón que hay. Y es lo que hablamos hace rato, se nota ese ambiente. Y uno llega aquí y se siente parte de esa familia y se ve el amor que hay por el evento y por dejar algo para los empresarios argentinos. Nos hicieron mucho énfasis a los speakers varias veces de pensar en el empresario, de ponernos en sus zapatos y es lo que crea la magia.